El mismo estado donde nace el Dr. Bob, solo que el Dr. Bob va a ser del signo Leo igual que yo, yo nací el 4 y él nació el 8 de agosto, en el año de 1878. Así que él va a ser 16 años menor que el padrino Bill Wilson, que data su nacimiento de un día 26 de noviembre en ese año de 1895, una noche invernal. El libro Transmítelo empieza casi, casi con un poema que le dedica su madre Lois a este nuevo producto, a este sujeto que no sabe que va a renovar al mundo, que ni siquiera sabe que va a ser alcohólico porque ¿quién de nosotros apostó por ser alcohólico? Nadie. Creo que todos soñamos como Bill Wilson en la primaria en ser policía, bombero o presidente de la República Mexicana. No creo que nadie se conformara con menos. Tampoco creo que nadie dijera yo voy a ser un borracho. Yo voy a denigrar a mi familia, a mi generación politécnica y a todo el mundo que me rodea. Nadie, todos creíamos en nosotros. Nadie le apostó al infortunio. Todos le apostamos a la fortuna. Así que, en esa noche invernal, casualmente, Bill nace a un lado de la barda, divide una hostería que era tipo cantina también, por parte de los abuelos de Bill Wilson, de los abuelos paternos del lado de los Wilson. Su madre, cuando Bill nace producto de esos embarazos duros que hay que sacar con forcep, ella habla de esos fierros que tienen que sacar a Bill Wilson y nace casi amoratado. Y desde ahí, quizás, no estuviéramos aquí, si somos francos, pasaron casi dos mil años para que el milagro de la recuperación tuviera efecto. Un sueño de Bill después que fue renovador, que fue que este pensaje causara una reacción en cadena que envolviera al mundo. Y uno de los últimos países, bueno, fue Cuba. Así que, somos producto del sueño de Bill Wilson, que en ese momento, pues, no había nada de eso. Así que, entonces, su padre, el señor Gilman Burroughs, este hombre, trabaja las canteras y de ahí salen los mejores mármoles para hacer, inclusive, lo que es la Biblioteca del Congreso de la Unión, algunos monumentos de Nueva York. Y él es, entonces, un líder que siempre ha seguido por la gente a la cual él está comandando. Los primeros años, entonces, de Bill Wilson, la primera referencia nos hace reflexionar en lo que es, a veces algunos llaman la montaña sagrada, no el tema, la montaña sagrada, el monte sagrado, el monte eolo. O sea que ahí, de donde, Isdorset es un caserío, algunas 50 casas menciona la historia, y frente a la casa donde nace Bill Wilson hay un cementerio y con su pequeña iglesita. Desde ahí, él domina lo que se llama el monte eolo, que aquí, para nosotros los mexicanos, sería el dios Eacat, dios de los aires. Pero en Estados Unidos vamos a hablar de que, bueno, pues es mitología griega, ¿no? el monte eolo. Y él dice que está mirando hacia esa montaña y dice, ¿qué habrá atrás de esa montaña? ¿O qué se sentirá a escalar tan alto? ¿Algún día yo llegaría a escalar tan alto? Que es el contexto pues el real. Dice que atrás de él llega una tía y le ofrece unos pastelillos o unos chocolates. Hay varias, bueno, tenemos el libro azul, tenemos mayoría de edad y tenemos el libro de Robert Thompson. Robert Thompson va a ser entonces el escritor de Bill Wilson. Pero el libro de Robert Thompson, del cual el libro transmite, lo hace solo dos referencias, no va a poder salir a la luz pública sino hasta después de la muerte de Bill Wilson. Bill Wilson vende su biografía y le hizo como Pedro Infante. a mí me pagan mis canciones después que las tocan el que les dé su rechingada madre, pero a mí me pagan y yo me gasto. Bill no era tonto, así que lo único que podía vender era su biografía porque ni el libro azul pudo finalmente hacerse dueño, lo tuvo que ceder. cuando los primeros subproyectos es que tanto él como el segundo alcohólico de Nueva York, Henry P, se hicieran de una tercera parte de acciones cada uno de este libro y la otra tercera parte iba a ser repartida entre Charles Towns que es donde deja de beber Bill Wilson y la gente que empezó a comprar los bonos de 20 dólares sin ningún valor porque este pues era un fraude lo que estaban haciendo pero el libro tenía que salir y los alcohólicos la segunda garantía para el servicio mundial es clara que vamos a ser muy duros para aflojar el billete duros pero a más no dar así que a veces somos una bola de mitómanos cuando hablábamos de las mejores cantinas las mejores cervezas que negras modelos y algún algún este no pensamiento del día sino alguna reflexión dice que tu séptima sea el valor de una cerveza entonces si nos dijeras es que yo tomaba como en mi caso personal victorias bueno pues en ese tiempo eran de a tres pesos échale seis y no hay bronca wey pero si nos dicen que eran clúster y tecates con limón y sal pues entonces eran de a diez doce baros ese debe ser el valor de tu séptima mínimo 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 porque ya ya nos alcanzó la depresión pero bendito sea Dios que en aquel mil novecientos veintinueve en la depresión que nosotros por eso sabemos lo de la depresión en ese tiempo de depresión mil novecientos veintinueve en Estados Unidos dicen que pasó una cosa como la que acaba de suceder pero en ese tiempo los alcohólicos estaban más unidos que nunca más unidos que nunca se gozaba el café y las rosquillas y así una había una pachanga en los primeros grupos Oxford todos los fines de semana los sábados y había cuatro cinco alcohólicos y algunos del grupo Oxford que tenían posibilidades de poder ofrecer algún convivio en las casas alguna tertulia y el que no tenía hacía sus ahorros y decía algún día yo voy a poder invitar a mis amigos pero estaba todo por hacer era la magia era los sueños era era un no bálsamo a las tristezas uno un una no cura para el alcoholismo aún y de repente vienen los despertares que diablos los mantenía unidos estos hombres así que él dice Bill que a partir de esa fecha él se fue persiguiendo los chocolates de la vida y se olvidó de la montaña yo no entiendo mucho de esto pero miren por ejemplo en este librito venía en la semana leyéndolo es metafísica porque el programa es de pura metafísica la biblia es metafísica y el gran maestro de la metafísica fue Jesucristo y la metafísica son leyes hace el bien sin mirar a quien piensa 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 bien y te irá bien piensa mal y te va a ir mal somos entonces lo que pensamos si pensaste que ya valiste madres tú lo estás decretando y ya valiste madres si nos haces canso y te dijimos usted es la persona más importante y sigue cuidando su importancia usted va a ser la persona más importante porque se lo dijimos nosotros haz como que crees y terminarás creyendo así es de sencilla la metafísica dicen que algún día un niño simplemente le dijo adiós sabes que necesito por favor que me alivianes en la escuela que me quites mis malos pensamientos y necesito unos patines para el domingo ahí tú sabes cómo le haces así de sencillo y chinchachoma decía cuando decía señor y cómo le hablo cómo le hablo a Dios cómo le hablo a Dios padre dice pues con tu lenguaje nada más dile que te está cargando tu pinche madre te va a entender cabrón si Dios entiende a los chinos que no te entienda a ti que estás sintiendo soy un poco lepero pero este así era chinchachoma en parte había gente que se espantaba y se salía pero mientras si hago una grosería no hay bronca es más problemático ser grosero o hacer groserías así que nada más es para salpicar porque yo veo niños y sé cuidar el lenguaje o sea nada más es lo que los niños ya saben en la escuela hombre lo que ya sabíamos en las escuelas primarias a menos que haya gente aquí de pura high life de pura escuela de paga pura así o sea otro tipo de personas que hoy vienen a ver cómo nos la pasamos en los barrios que el hecho de estar en un salón pues no quiere decir que seamos de la high life pero que si viene alguien de la high life pues es bienvenido porque estamos en el mundo de la doble A yo me encontré con esto que dice alzo mis ojos a los montes de donde ha de venir mi socorro salmo 121 1 en primer lugar pues yo no soy religioso ¿no? pero este somos entidades 100% espirituales entonces no 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 somos unos hijos de la chingada si estás aquí y has dejado de beber la gracia de Dios ya ha derramado sobre de ti y eres una persona 100% espiritual valiosa a los ojos de Dios y a su imagen de él o sea somos sus hijos así que cuando dicen que el Dios de los alcohólicos cuando decimos o le queremos ganar a los teólogos y a los sacerdotes y a los psicólogos y ya casi les decimos cómo es el rollo de la espiritualidad nada más que ellos tienen una autoridad y nosotros lo hemos aprendido aquí nada más y lo que tenemos para no engrandecernos de más es decir solo por la gracia de Dios y cuando vemos alguien que no avanza pero que no avanza pero que se queda enano espiritual porque no se nutre entonces tenemos que decir solo por la gracia de Dios tú no eres esa persona cuando vemos a alguien que ah como chinga con los préstamos y tenemos la capacidad de poderlo seguir ayudando pues hay que darle gracias a Dios porque solo por la gracia de Dios nosotros todavía no podemos andar pidiendo el préstamo si alguien te dice acompáñame un kilómetro acompáñalo dos y es la misma nada más es cuestión de ir enfocando las cuestiones entonces quiere decir que Bill Wilson de niño dice algún día escalere tan alto y cuando viene el verdadero despertar de Bill Wilson que estamos hablando ya en ese en ese 11 de diciembre su internamiento en 1934 él dice si hay un Dios si hay un Dios que se manifieste porque en Bill Wilson se va a apoderar en ese momento un estado de pánico tal que la variedad de experiencia religiosa nos dice que va a ser una de las partes llenarte de pánico tener una derrota completa y la tercera parte de este tipo de experiencias es poner tu vida al cuidado de un poder superior en Bill Wilson hay un pánico porque sabe que va a salir y se va a poner borracho y viene ese aire de espíritu que dice que él se siente otra vez transformado este transportado a una montaña le podríamos llamar ahorita a sacar otro nuevo tema el reencuentro con la montaña para olvidarnos de la montaña que es la montaña la montaña olvidada que hablaban antes del tema y que no es más que esto la montaña olvidada del niño Bill Wilson que la olvida por 35 años pero el reencuentro con la montaña ya es la gracia de Dios derramada sobre un desgraciado sobre un hombre que se encumbró pero que finalmente terminó víctima del alcoholismo así que ese estado de pánico lo lleva a ese tipo de manifestación y es una cosa tal como le pasó a Pablo de Tarso cuando anda persiguiendo a los cristianos y de repente una luz enseguecedora le dice que obole cabrón porque anda persiguiendo a sus hermanos güey ah caray entonces es algo es algo que viene de arriba no es que el sacerdote haya aparecido Cristo un barbón y que el río no 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 a nadie a nadie humanamente a nadie se manifiesta como lo mismo que fue con Moisés ahí cuando ve la zarza cuando sube también a su montaña y cuando sube y de repente hay un caos hay relámpagos hay un desmadre allá arriba y baja todo así aturdido para no decir una mala palabra y de repente se encuentra con las tablas dice ah cabrón los doce pasos los diez mandamientos ¿no? estos son bueno entonces ni a Moisés cabrón que es uno de los segundos profetas la última alianza ya es con Cristo pero ya son términos teológicos que no vienen al caso son referencias únicamente así que Bill se baja hacia abajo y va a ver al doctor Silver el doctor Silver en primer lugar le dice agárrese de ahí que es mejor que lo que tenía hace una hora entonces ya es el despertar de Bill Wilson cuando me metí a la página del internet buscando Frank Bushman que es el creador de los grupos Oxford desde 1908 aproximadamente este hombre sale su historial y sale aparece el nombre de Bill Wilson y a Bill Wilson lo van a mencionar como un mantenido de Lois fíjame que somos somos ay no que no hables así del padrino que no con todo y lo que fue llegó a ser un mantenido de Lois porque Lois con los 19 y 25 dólares que llegó a ganar en los almacenes Macy's y los Lossers allá en Nueva York más una corta feria porque era decoradora de como de comisiones logró mantener a 12 o 15 borrachos que nunca pararon de beber pero todos comían incluyendo a Bill Wilson entonces si ustedes ven quizá me adelante y luego me retraso y voy retomando el asunto pero todo cae porque estamos hablando del mismo hombre y del mismo milagro así que cuando él llega lo que les dan en esos momentos porque no había nada no había ningún tratamiento dicen que les dan aceite de resino y la belladona una solución de belladona y el artículo dice que la belladona tenía o tiene la característica de la persona que lo consume lo hace ver visiones si el doctor Duncan William Silver le dice a Bill Wilson fíjese que lo que le pasó no se preocupe es producto de la belladona pero no pasa nada al rato le pasan los efectos y ya entonces Bill Wilson no va a dejar de pensar en que ha ocurrido un milagro porque Bill Wilson es un agente de pensamiento científico otra oportunidad para que no estuviéramos aquí esta infancia entonces de Bill Wilson en esos cinco años él estudia en la primaria va a tener se mudan hacia la ciudad de Rutland en Rutland el padrino Bill es tan inteligente que siendo un niño de primaria le gustan esas cosas químicas y hace una fórmula que es la nitroglicerina su padre el señor Gilman Barrows cuando ve que está en el cobertizo dice este güey por poco se mata y con todo y cobertizo vuela dice que llega y hace un hoyo grande y va rompiendo en pedacitos en el papel que tenía la nitroglicerina porque si él trabajaba con la dinamita y estaba entonces ya hablando de nitroglicerina y un niño casi no se espanta de nada pero un adulto sabe que pues si tienes un hijo y está jugando con un cuchillo filoso quítaselo aunque llore porque vas a ser culpable de que se llegue a lesionar es un niño un niño no le tiene miedo ni a las serpientes ni al papá no le tiene miedo ni al pinche diablo un niño tiene una capacidad de sonreír extraordinaria claro que luego entre los padres y los maestros de la escuela le ponen en su madre y se acabó la alegría de vivir una sonrisa que desgraciadamente se va a tener que volver a sentir ya cuando estamos viejos de 70 80 años ya empiezas a jugar con el nieto te olvidaste de reír güey y esa fíjense que esa es una gracia de Dios porque vuelves a saborear la leche y le vuelves a tomar sentido a los chocolates pero porque te esperas a llegar a viejo güey de todos modos Dios te lo va a regalar porque no vives feliz a pesar de todo porque no aprendes a sonreír güey si es lo mismo si estás trabajando el trabajo lo vas a desarrollar emputado o contento entonces ponle música de acuapulco tropical Walter Walter me quieren conquistar ¿no? la música que te guste son cubano rock and roll los textex rayito colombiano chistes pues que hasta tu alrededor se llene de colores cabrón y si sientes que no brillas hazle como yo güey échate aceite menen cómprate camisas de colores que de pinche ridículo exhibete güey no se están riendo de ti se están riendo contigo estamos en una fraternidad con un personaje hablando de un personaje dinámico que tiene su contraparte el doctor Bob una persona introvertida así que no es otro fenómeno que nos hubiera dejado sin esta junta porque estamos viendo que hasta 1935 no había cura para el alcoholismo bueno en una de tantas vi la estudia en un colegio militar y ahí es cabo o sargento y hay una expedición punitiva que va a ser también este sujeto llamado el general persin esto nos lo enseñaron en la secundaria la expedición punitiva y bill se queda antes de cruzar el charco el río bravo y decía carlitos álvarez que era el primero que hablaba de la historia de alcohólicos de estos temas dice que bueno que no cruzó bill wilson con el general persin a perseguir a pancho villa porque qué tal si no lo mata el pinche pancho villa porque era cabrón pancho villa estaba en todos lados y en ninguna parte qué tal si le aparece el pinche diablo a bill apoco le iba a dar en la madre a pancho villa pues no verdad nada más que también nunca se encontraron porque y ni bill cruzó la frontera entonces tiene tiene que están viviendo en esa ciudad y en esa ciudad bill wilson hace el telégrafo tiene un telégrafo y se comunica con clave morse con un condescípulo de él de nombre rus y se empieza a comunicar con otros países por clave morse y en telégrafo o sea empieza como una radiocomunicación y es un niño de primaria fíjense nada más de quién estamos hablando este sujeto se queda el padre de bill wilson se queda trabajando en las minas de rutland y la familia regresa o sea regresa con su hermana dorothy que nace dos años más chica nace en 1898 y la mamá cuando yo leo bien las historias este libro azul transmite la mayoría de edad y el de robert thompson y luego empiezo a atar cabos porque se quedó el señor allá pero después aquí lees que la señora Emily después de que viene la ruptura con este hombre se va a casar en 1923 siendo borracho bill wilson con el doctor strobel charles strobel pero el doctor charles strobel era el médico familiar de 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 la que después fue su esposa Emily ah chinga y se casa con el mismo robert thompson dice que hay una discusión en el año de 1906 así que de 1903 tres años después él ve una discusión muy fuerte en el hogar donde por primera vez el señor gilman barrows agacha la cabeza y en ese libro nos dejan ver que posiblemente el doctor este más bien este el papá de bill el señor gilman cometió una infidelidad ahí nos hacen ver pero cuando ya me pongo yo leento saca digo ah chinga entonces porque después qué tal si fue la loy la que le puso el cuerno todo puede suceder estamos platicando cómo estuvieron los hechos y lo que dice cada cosa texto y contexto entonces yo voy sacando mis conclusiones al señor el señor gilman barrows no tuvo ninguna bronca y la culpable fue la señora puede haber sido y no pudo haber sido total que en el libro de robert thompson nos dice que el señor bill wilson sale pero regresa cerca de medianoche y pasa por bill y lo lleva al socavón dice le acompañé a mi papá en el chalecín una carreta un caballo con sus borlas así y el señor gilman barrows wilson lleva una patona de cuatro kilos de whisky dice que bill va a queriéndole preguntar tantas cosas a su padre dice pero ahorita que salga se las pregunto y dice que él va viendo el cielo tachonado de estrellas que después nos lo deja en el onceavo capítulo del libro azul y entra y sale el señor se queda con un recuerdo que lo va a acompañar por toda su vida dice la chamarra de mi padre una chamarra de lana yo estoy dando la referencia de robert thompson porque lo que estoy hablando va a decir pinche mentiroso no es cierto estamos hablando del libro transmítelo pero también estamos hablando de la vida de bill wilson dice que entonces llega a su casa y le dijo de hoy en adelante tú vas a ser el padre de familia se lo está diciendo a un niño de 11 años así que su padre se va hasta el canadá a trabajar allá se va a casar por segunda vez su padre y su padre se casa con una señora de nombre cristín o cristina y va a tener una media hermana de nombre helen y bill wilson se va a hacer cargo de su media hermana ya después años después en stepping stones ahí por el 41 42 donde le venden una mansión una casa con unas tres hectáreas que es mucho terreno para los que no tenemos ni 100 metros a veces los tres hectáreas es un madrazo nada más iba a caminar ahí en las mañanas el buen bill wilson y ahí se va a llevar también a llevar a su hermana a su hermana helen va a ser un hombre tal a toda madre que se va a hacer cargo de su padrino evy thatcher también por toda su vida hasta su muerte y le va a dar 200 dólares semanarios ya cuando le empieza a recibir regalías y va a padrinar también a su hermana dorothy que se va a casado con el doctor leonard strong el cuñado de bill wilson que va a ser el que le va a pagar los internamientos junto con su mamá emily un hombre o sea me puedo adelantar y me puedo atrasar pero ya estamos dando referencias ay este voy si lee porque lo de menos nos lo llevamos parejito y nos encontramos llegamos al encuentro del doctor Bob 1935 y fueron muy felices y yo creo que hay que inventar pinceladas y luego tratar de retomar el pinche hilo y si alguna vez me pierdo el pinche alcohol no hace caricias si hubiera preguntas y respuestas les diría casualmente dejé así el intervalo porque a veces como oradores no tenemos la humildad de decir se me va el avión así de sencillo si no somos oradores profesionales pero debemos actuar como si lo fuéramos tenemos que prepararnos el que no conoce su historia de alcohólico pues menos va a conocer la de México entonces a cualquier barbón le vamos a hincar entonces que sí que tenemos que ver cuáles son nuestros principios por eso es fácil que si no conoces a Dios te vayas al cuarto y quinto paso porque en tres días lo ves es fácil rapidito tres días a lo mejor me sueñan a mí van a decir ay se me apareció pero no hago burla de los cuartos y quinto paso no son alternativas yo ha llegado gente ahí ya no tenemos por qué discutir porque yo le puedo decir que eso vale madres pero hay gente señoras y señores o sea padres que nos dicen yo no sé pero miren mi hijo llegó a alzarme la mano llegó a insultarme hoy mi hijo ha cambiado me abraza y me besa y me llena de bendiciones los caminos de Dios son infinitos José Luis tiene el grupo constitución yo como tradicionalista pues se la dejo caer que está fuera de principios que la sexta tradición que los conceptos para el servicio mundial pero conocemos alguna otra alternativa pues más que la de principios de siglo que era la del doctor la del doctor Bob y la de Bill Wilson llevaron una docena de cabrones a tu casa nada más que después se quedan con tu casa se quedan con tu pipa con las sandalias y con la vieja y anda llorando en los grupos y te dijeron lo que no hace doble A no da consejos matrimoniales no consigue trabajos no da orientación vocacional bueno ni siquiera doble A te compra tu librito ni te consigue un trabajo güey eso lo podrá hacer el padrino pero no a cuenta de alcohólicos anónimos a cuenta y eso segunda garantía para el servicio mundial lo se llama concepto para el servicio mundial ¿no? ahí te vas y te vas a las garantías la segunda doble A nunca va a ser una fuente de riqueza dice porque el alcohólico es miserable no afloja el alcohólico le hace de pedo porque el libro azul le están lucrando dicen central mexicana está lucrando con la literatura el libro azul ¿cuánto vale? 20 pesos ¿cuánto le deja el remanente al grupo? 4 pesos el 20% cómprate volar sobre el pantado lo compras vuelas a toda madre dos o tres semanas y te das el madrazo y el libro azul tiene la capacidad de sacar a una alma atormentada del infierno nada más ¿qué es obsoleto? pues quizá 1939 nos habla cómo se transmitía el mensaje se tenía que entonces que pasar teníamos que se tenía que hablar con las esposas como es el caso del tercer alcohólico Bilde hablan con la después fue viuda en el 55 murió en el 54 hablan con la señora Henrietta si Henrietta y piden la información para saber cómo llegarle al alcohólico pero todo estaba por hacer no había tradiciones entonces el libro se hace en el 39 y se va compaginando como se trabajaba ya no se puede trabajar así porque vamos a pasarle el mensaje al borracho y la muchacha la esposa está de buen ver y no tienen que comer y tú ya viste bien a ti ya te sobra un peso y la señora necesita 100 pesos para los frijoles aunque sea para la canasta básica y la señora te va a hablar de soledad de maltrato y tú que eres engañifas le vas a hablar también de soledad y maltrato entonces por eso no tenemos nada que hacer sacamos los datos y le decimos a la persona tráiganos al prospecto no que ustedes los ustedes tienen donde encerrarlos no disculpen yo estoy en un grupo tradicional pero si gusta le doy la dirección de la constitución de la república no pero que es no 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 nuestra obligación señora porque no se va a usted es que loco es él no eso ya lo sabemos pero como lo va a ayudar vaya y ayúdese para que aprenda a convivir con su borracho no pero lo que ya no queremos es vivir con él ya nos tiene hasta la madre pues mire señora entonces a tres calles está el grupo realidad de terapia intensiva vaya y pregúntele para que le manden una patrulla espiritual ellos se enojan con nosotros pero el tradicionalista es tradicionalista el 24 va a ser 24 horas y los de casas de medio camino son pero nosotros somos tradicionalistas yo llegué hace 27 años a un grupo tradicionalista ir respeto todo entonces no podemos dar más que lo que a nosotros se nos dio en esta vida no hay culpable nadie elige dónde nacer si es 24 horas si tienen mucha lana y te tocó oceánica bendito sea Dios cabrón si hubiera querido tenía papá rico pero no aflojaba bueno así es de que entonces llega y ahí lo deja al buen Bill Wilson y se va a hacer cargo de él el abuelo Fayette y su abuela Ella el hijo del señor Fayette ha muerto un año antes del nacimiento de Bill Wilson 1894 su tío Clarence Williams ha muerto así que le regala a Bill Wilson algo que siempre fue su instrumento preferido el violín y el violoncello del tío Clarence y aquí hay una foto con su violín el que tiene transmítelo siempre fue algo que lo acompañó en una referencia que hace el libro de Bob y los buenos veteranos imaginémonos la casa del doctor Bob está todo en formación hay un sujeto que se llama Clarence que es el número uno en Cleveland de los primeros que rompe con lo que son los grupos Oxford en el 39 Bill Wilson rompe en el 37 pero en el 39 se logra ser el primer grupo de alcohólicos anónimos del ala ortodoxa estamos en los terrenos del doctor Bob y los terrenos de Bill Wilson eran Nueva York allá eran maestros de la ley y con Bill Wilson eran libres pensadores se usaba el humor negro en Acron había oledores cada que llegabas y olías a borracho pinta tu raya luego luego te sacaban en Nueva York llegaras pedo todas las noches eras bienvenido en el momento que tú quisieras abordar la tribuna y decías mi nombre es Macario y soy alcohólico y tú decías hola Macario no había bronca en Acron se espantaban y es la misma chingadera que aquí pinches espiritualones no ese grupo es bien desmadroso y decía Bill Wilson cuando le hablaban de la gente de los grupos de Nueva York pero están dejando de beber sí y son de amadres eso es todo lo que se requiere pues váyanse a la ermita Santa Cruz ahí estuve unos años con Carreño el Bolas este el Gustavo el Bolas el Bolas este el Chupas ahí está mi padrino del ermita Santa Cruz un grupo donde te vas te espantas porque el coordinador le avienta al de abajo el de abajo al coordinador este el expositor se la deja caer este aquel y de repente dice me ponen en interés o me bajo pues bájate güey el que sigue y si se intoleran al coordinador este compañeros este hombre nos está dirigiendo la tribuna doy por terminar esta sesión sácate a chingar a tu madre el que sigue y entonces es un grupo donde te fortaleces así ahí lo que no te mata te fortalece yo ahí llegué son mis maestros no he bebido no me porto mal soy buen padre de familia buen líder no bebo trabajo diario estoy con Dios ¿cuál es la bronca? bueno si quieres ir igual que tu padrino pues es tu bronca entonces yo fuera igual que ellos si con eso me recuperara pues yo le siguiera por el camino pero nadie se recupera confesando los errores de los demás todos tuvimos que confesar los propios así es de que entonces va a ser el hijo predilecto ya va a ocupar el lugar del nieto del hijo del abuelo el nieto Bill y le va a comprar Bill Wilson va a tener va a tener guante de béisbol va a tener bicicleta motocicleta lo llevan a ver al circo a ver a Buffalo Bill y pide su Robinson 22 y de cada tres carbones le ponen la madre a dos se vuelen todo en todo su abuelo le regala un libro y dice que no hay un sujeto en Norteamérica que haya construido un boomerang dice yo lo voy a construir ahí presta el libro abuelo y dice el libro azul que rompe el pedazo de la cabecera pero se pasa seis meses para construir el boomerang seis meses y dice la abuela quítale esos pinches palos al Bill porque ya me llegó el recado de la escuela que lo van a expulsar dice el abuelo si tú le quitas los pinches palos a ese güey se va a frustrar y ese güey no aguanta la frustración y así fue y así nos pasó pinche berrinchito y a ponernos en la madre con el alcohol era el pretexto te sacaban la lengua y a chupar pretextos nada más luego ¿por qué bebías? pues matábamos a la familia en los trabajos los dejábamos que se había muerto o estaba enferma mi mamá ni era cierto güey oye pero ¿cómo es posible? todos tenemos una mamá enferma estamos trabajando bueno ustedes no querrán a la suya pero yo sí la quiero pinche borracho que va a querer a su mamá y a su papá estéril para amar un borracho no bueno Bill Wilson muere su suegra en 1933 la esposa de su suegro el doctor Clark Burham y tres días antes Bill está borracho y muere la señora y sigue borracho y ocho días después Bill Wilson sigue borracho se embaraza su esposa tres veces y siempre anda pedo la película dice que le reclama al doctor Clark Burham y lo ve feo porque ha tenido un aborto y este güey anda bien pedo y lo regaña dice tú no cambias cabrón es alcohólico así es de que entonces con todas estas características él va a la maderería del pueblo y empieza a conseguir las maderas de 92 centímetros o 98 con tales dimensiones y empieza a aviente y aviente palos hasta que un invierno va a ese cementerio está el atrio avienta el boomerang el boomerang da la vuelta y se regresa y si el abuelo y Bill no se avientan no se agachan le pasa lo que al perico al pinche abuelo hay unas fotos que están tomadas de selecciones del reader diges donde está donde yo me prestaron ese libro y ahí están estas fotos este plenitud sacó el último trago del doctor bob luego donde está Bill con una copa así bebiendo donde está deteniente y le dan el coptel bronx que al tercero ya la pide él y se le suelta la lengua y empieza a hacer la imagen de la fiesta y siempre lo sacaron de apalomita así que cuando se casa la lois dice con un poco de amor y este güey se quita de esas mamadas de la cerveza ahorita porque tiene miedo a la guerra y se tiene que agarrar de ahí la cosa es que nunca pudo el amor de lois tenían pensado casarse un primero de febrero ya casi viene porque Bill Wilson va a morir el 24 de enero en el 71 y se va a casar el mismo 24 de enero pero de 1918 así que le dicen se va usted a la guerra y él adelanta el matrimonio porque yo me imagino que si yo cuando me casé con mi esposa nos aventamos 11 años de noviazgo nada más me ganó el doctor Bob con 17 con Lan 11 años de noviazgo y nunca me la chía el plato era amor platónico porque nunca y siempre deseoso de echármela al plato pero ni a mi esposa ni a ninguna mujer porque en ese tiempo la libertad no tenía precio y en ese tiempo íbamos a saber de condones y no hombre pues era hoy ya es otra época hoy quien sabe cómo se la viva no he investigado porque nada más vas a platicar la experiencia ahora si yo no me le eché el plato a mi novia en 11 años en aquel 1905 bueno 1918 pues yo creo que el Bill eran tiempos un poco más cerrados pues yo creo que menos entonces dice pues adelanto mi boda porque si me matan voy a morir sin haber pecado y a la mujer a lo mejor me voy a la guerra y la Lois concibe sin el pecado mío entonces dice adelantamos la boda y después que pase lo que pase más vale vivir una vez que nunca ¿no? yo cuando era soltero decía así híjole si nunca me caso y si al rato me atropello un pinche camión y nunca hice el amor hijo qué triste sería entonces mi caja iba a ser blanca me la iba a ganar bien porque a toda madre que no fue blanca ¿no? entonces construye su boomerang y a mí me gustan las fotos que hay en ese con el libro condensado porque está también cuando se avientan y en el mensajero hay tres fotos que sacamos de ahí tres fotos hay otra donde está Bill Wilson y está agarrado está así con las manos atrás de él está el sacerdote ¿cómo se llama el padrino? es Dowling está atrás de él y es una foto muy bonita Bill Wilson en el legado del servicio que ya vienen siendo los doce conceptos nos dice en el noveno concepto que es el liderazgo que siempre hay que dar crédito siempre hay que dar crédito de la idea de dónde la estamos retomando entonces resulta de que este ahí había en plenitud un sujeto de nombre Cezani algo así Sati se parece al nombre que está aquí afuera Cezati cuando yo lo vi la primera vez dije oye esa gente que tenemos en plenitud ese hombre es un artista es un genio y vemos eso y nunca vemos el crédito tomado de las elecciones del Reader Digest del libro de Robert Thompson que fue el escritor de Bill Wilson y esto otro entonces le dije que si no nos ponemos abusados entonces cualquier güey nos duerme cuando yo llegué a AA decían que el doctor Bob había jalado a Bill Wilson cuando entregan el premio Lasker dijo es para AA güey no es para ti para esto Bill Wilson le dice yo no lo yo no lo acepto como persona porque después estos güeyes son un desmadre pero si gusta dárselo a la agrupación se lo aceptamos dice va y le dan el premio alcohólicos anónimos con una bonificación de mil dólares pero Bill Wilson dice bueno no Bill Wilson ya había la fundación alcohólica la gente de Rockefeller dice dinero ya no podemos aceptar pero la victoria alada entonces está en Nueva York en las oficinas entonces de repente te consigues mayoría de edad y dices premio Lasker y te vas que es un matrimonio Lasker que a nombre de cinco mil alcohólicos de una asociación de Estados Unidos dan este título honoris causis en este caso alcohólicos anónimos pero te das cuenta que entonces ese premio lo van a dar en octubre de 1951 y el doctor Bob murió el 16 de noviembre de 1950 de donde madres nuestros vacas sagradas sacaron al doctor Bob para que jale de la chaqueta a Bill Wilson son nuestros viejos hay que quererlos además no había gran cantidad de literatura como hoy la tenemos para que llegue un güey a quererlo ridiculizar no no lo dieron con mucho amor nos hablaban del hombre que había matado a su hijo o hija porque en un delirio extremes la había confundido con una araña y yo pensé que eran jaladas pero un día fue el capitán Garfi y me prestó el libro de Memo Gamaña de 24 horas y en los historiales está ese historial dije ah cabrón y se fue a la cárcel y salió y es un compañero ah cabrón entonces te das cuenta que muchas de las anécdotas eran hechos reales bueno en fin Bill Wilson ya es tiene ese rollo del boomerang y va entonces a terminar la escuela primaria y también aprende algo de béisbol entra a la secundaria a la Amburton y Bill Wilson con la carencia de la imagen paterna tiene que jalarse la caricia de la gente de sus computusípulos de la gente que este tú lo hiciste así padrino me dijeron noche y media así que alguien para chingón chingón y medio padrino tienes hasta las ocho y media Macario pero de todos modos está bien padrino ahí andamos el tema nunca se acaba yo creo que nomás son pinceladas nunca sería inagotable hablar de todo por eso aviento cosas sueltas para tratar de dar lo que ese libro transmítelo y lo podamos adquirir y leer hay edición rústica y la empastadita entonces pues la que quieran depende el ego y depende el bolsillo bueno y se van a Guatabampo 18 saliendo del centro médico llegan a la oficina de servicios generales se echan un café dos cafés tres cafés en el VIP son de a 15 baros 45 baros 100 del libro ya le salió en 55 si es el rústico y luego hasta un refresquito y los baños que son de nosotros son de todo porque esa es la grandeza de doble A que todos somos dueños con nuestra aportación de 50 pesos anuales pero si no los das de todos modos eres dueño eso es lo bonito y los grupos siguen mandando un RCG nada más es mal mirado por algún personal de la OSG llega al área en una plenaria de RCGs le pone el dedo y de ahí va hasta allá y pobre hombre a lo mejor ni culpa tiene le dan una remadriza si no puede para que se alquila si no la aguanta para que se alquila suelta el servicio no así es de que entonces ya tenemos que Bill Wilson entra a la Burham Burton y es una escuela religiosa y dice Bill Wilson que también está en el libro de Robert Thompson que al agarrar una pelota alta le cae en la cabeza y él se cae al momento de caer Bill Wilson sus condisípulos lo empiezan a rodear cuando él se para y ven que no le pasó nada se empiezan a burlar dice voy a ser el capitán del equipo y lo logra no nomás es el capitán del equipo es el fullback del equipo el mejor pateador de la temporada Bill Wilson capitán del equipo de béisbol el pitcher se burlan de él porque van en un viaje en autobús y van cantando las de cri cri y Bill Wilson pues se avienta sus gallos y se empiezan mejor chiflala pero van a ver voy a entrar al coro de la escuela y entra al coro de la escuela va a ver a la esposa del director de la escuela que es la que tiene la escuela de canto y le dice a ver échese un do de pecho se echa un do de pecho usted no sirve para esto Bill dedíquese al béisbol ahí está bien ahí con su violoncito ahí ah porque es primer violín de la orquesta también era multipacético quería hacer todo en todo en todo en todo en todo unos ochenta y tantos de estatura unos como la vieja del vacorama así grandota así pues usa zapato chaparro dice no porque si no pinche vacorama tiene que ser en toda su plataforma con Rodrigo tomar aquel cabrón para nivelar entonces le dan clases de canto y llega a entrar ahí está en la orquesta y saca ocho nueve y diez en todas las materias y dice hijo de su madre soy el número uno en todo presidente presidente de la clase ay wey hagan de cuenta que el rcg del grupo el cabrón entonces pero le hace falta una cosa el amor y como pide y se te concederá que se le aparece a Berta Benford y Berta Benford es hija del ministro epicospal de la ciudad de Manchester y ya cuando dices ministro no estás hablando de un obispo estás hablando del ministerio el presidente y Berta Benford va a ser presidenta de su clase y tesorera de la escuela ay wey y va a ser la bastonera del equipo pero no cualquier bastonera la bastonera principal y yo me imagino a las bastoneras de los vaqueritos de Dallas así ya ven como están bonitas al frente la más bonita la novia de Bill Wilson ay yo gente se enamora y se apendeja ya ven que el amor es ciego y si de por si esa estaba bonita pues no había más que esa llega el esplendor en el joven Bill Wilson pero un 18 oh pinches fechas es como el 2 de octubre yo creo nunca la olvidó Bill Wilson y la dejó ahí plasmada llega que puede estar cotorriendo la fecha pero fue un 18 de noviembre por el altavoz ese martes mencionan que la hija del ministro Berta Benford ha muerto intempestivamente el día de ayer la operan de emergencia un domingo el lunes tiene una hemorragia y el martes dan la noticia y Bill Wilson se suma en la depresión tres años no sale de la escuela reprueba alemana y llega su mamá Emily que ya es doctora porque se fue a estudiar medicina paramédica osteópata y la va a hacer de tos con el director y no se recibe y Bill empieza con sus males estomacales sus males mentales sus males del corazón que no existían es hipocondriaco pues o sea le pasa igual que a mí a mí ya me dio sida ya me dio diabetes ay si me agujé de peso bueno a lo mejor diabetes mejor diabetes que sida y luego después te das cuenta que la diabetes también está de la chingada y no tienes nada y de repente siento que me duele la cabeza y no será un pinche tumor de un putazo que me dio hace como 28 años andando borracho está uno al pendiente de todo lo que le está uno pasando entonces como este es metafísico y de repente ya como que retomé el curso y dije todo lo que piensas se va a convertir en realidad güey entonces mejor piensa que no tienes ni madres y ponte a trabajar escuchen a Carlos Cortés y van a ver tantas pinches broncas que se está uno generando pero no tienes nada así que se va primero que porque le duele el brazo y se va con su mamita y se regresa y ahí en el momento de regresarse está lindo porque si yo no veo el pinche reloj si me regaña José Luis más que le dije de los 24 horas pero no hable mal ahí está grabado bueno es hipocondriaco se va al pueblo a descansar se va a Isdorset y el abuelo le manda a al médico y le dice mire siente usted su corazón usted no tiene nada a ver ah sí verdad pero por qué me gruñen las tripas porque no ha comido nada más como ya es toda su pinche bronca Bill Wilson fue un hipocondriaco cuando llega el padre a visitarlo en su segundo despertar espiritual él se encuentra con que tiene úlceras imaginarias no tiene ni madres hasta que lo agarra el epistema pulmonar por no dejar de fumar al güey de algo tenía que morir de algo tenía que morir y lo mismo el doctor Bob así que cuando yo fumaba decía pues si todos vamos a morir de lo mismo pero cuando ves la historia de Bill Wilson porque a veces piensa que el epistema pulmonar nada más así como que como que no duele pero cuando no puede respirar y te das cuenta como muere y a cada esquina se paraba a Bill Wilson dice ay no es como si está cabrón y luego está uno fumando dices y si ya tengo cáncer para qué chingada madre pues total no güey mejor anhela una vida mejor pero como esto no es de cigarros anónimos sigan fumando pues el maestro así lo hizo nosotros por qué no porque la gente que no nos entiende dice fuman como diablos beben café que da miedo dicen otras palabrotas si leyeran la Biblia entonces como es gente no alcohólica que luego va a nuestros aniversarios que los invitamos y pues se ven las pinches así crees que el demonio está suelto ahí en los grupos entonces dices pues no les decimos nada porque no son alcohólicos ¿cómo se las dejamos caer? son normales si esto fuera de leyes normales pues con el segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo no te metes en relaciones extraconyugales no chingas a tu compañero de al lado vives y dejas vivir y te la pasas bien nada más con el segundo mandamiento ¿para qué quieren los demás? aquí es diferente aquí son los doce pasos para llegar a la alegría de vivir el primero y el doceavo no nos sirven para ni madres el cuarto y el quinto tampoco tienen que ser los doce el séptimo de rodillas el no en principio después ya fue sugerido el tercero vida y voluntad al cuidado de Dios para que ya no tengas el cuidado de tu esposa porque si tu esposa te mandó contento al trabajo vas a ir contento y si te sacó la lengua vas a llegar encabronado y la van a pagar aquellos a quienes estás sirviendo cabrón que son tus clientes que son tus compañeros de trabajo tercer paso vida y voluntad al cuidado de Dios para que en ti lleguen estados de paz y tranquilidad onceavo paso nos va a llevar a la sobriedad permanente veintisiete años sin beber entonces ¿cuál es el único requisito? dejar de beber si no fuera a decir dejar de beber dejar de decir palabrotas echarle fuerte a la séptima hacer la talacha del grupo transmitir el mensaje en cárceles y hospitales nadie se queda con que dejes de beber ¿cómo haré con pagarle a la doble A? ya soy el RCG ya casi delegado nacional tengo buen trabajo ya comí con López Obrador ya comí caviar me dieron juguetes para mis niños me dieron un bono no sé cuántos miles de pesos que porque soy el presidente de la junta de no sé qué madres en la colonia pero aquí digo que no se me pega ni madre que tengo mente de teflón que vaya otro güey al servicio entonces ¿cómo lo hicieron para detectarte? en Central de Abastos el alcohólico que estaba con nosotros era el líder de todos los pinches estibadores y el bolero que también estaba con nosotros regenteaba a los otros boleros ahí y el tianguista regentea a los demás bueyes y te paras en la escuela porque tú eres padre eres hijo eres alcohólico anónimo y te paras a la escuela primaria y hablas tantito y luego le digo queremos que sea usted el jefe de padres de familia y tú no como yo es que usted habla re bonito no yo soy de pendejo todos dicen en el grupo no no usted ay no como creen bueno haremos lo que se pueda y ya empiezas a organizar el pinche desmadre pero en doble no quieres organizar ni madre ni tu pinche vida entonces Dios es grande Dios es grande se derrama la gracia la gracia de Dios se derrama en un desgraciado porque para estar en gracia de Dios nada más hace falta tres cositas como la pinche bamba fe esperanza y caridad nada más tres cositas para que Dios derrame su gracia sobre de ti entonces cada uno que llegó a poco estábamos llenos de gracia llenos de gracia estaba la gente como ahorita va a hablar yo con el padre Sosa ¿no? los nacidos una vez o los de los grupos Oxford o los de tal iglesia pero los alcohólicos terroristas Bill Laden le queda chico a cada alcohólico le queda chico ¿qué hacía el alcohólico cuando agarraba la pinche televisión en aquellos años la de blanco y negro? la tele no papá la tele no ¿y cómo se agarraba el pinche chamaco a la pata? ¿cómo no hijo de su pinche madre? al rato le traigo una color preste la plancha que nos robaba uno de la vieja todo lo que se pudiera el chiste era seguir chupando un desgraciado llegas a doble y te conviertes automáticamente y es cierto porque yo dejé de beber así es de que entonces ya al fin que nunca se acaba el tema muere Berta Benford y viene Roger es el cuñado de la Lois y se lo presenta la Lois y le dice que es beisbolista que toca violín que es el número uno que esto y que el otro es el año de 1913 en 1914 se hacen novios y van al lago Esmeralda en lago Esmeralda tiene su chalet este el papá Clark Burkan el papá de la Lois la Lois tanto como la son de fina madera vienen de hogares funcionales a la Lois no le daban chance de irse a dormir si estaba encabronado con sus hermanos o con alguien vete primero discúlpate con tu hermano porque es malo acostarse enojados había amor Bill Wilson nada más tenía sobreprotección del abuelo y andaba buscando la caricia como el pinche Macario porque mi padre nunca me dijo este es mi hijo el más amado este es mi hijo el chingón pinche loco y a puras mentadas de madre yo a tu edad que allá y que allá y que acá y que en el pueblo y que allá y que a tu edad y que y un día me encabroné le dije si papá pero a tu edad Benito Juárez ya era presidente de la República Mexicana pero yo ya estaba con ustedes pero también con ustedes un día le regresé la mentada de madre pero también con ustedes le tuve que pedir perdón y también con ustedes lo anduve cargando y también con ustedes tuve que dejarlo de cargarlo y él falleció en el 2000 y yo estoy en paz y él está en paz estamos en paz porque van a pasar otros 20 pinches años y voy a seguir cargando a mi papá entonces mi papá no tuvo programa ¿para qué me hago pendejo? yo sí lo tengo yo sí puedo romper con el pasado estudiar ¿ven? y ya casi para acabar en el en el en el en el 1915 se veían cada fin de curso como el curso como cuando acababan las clases en verano ahí se veían en el lago esmeralda y la Lloyd puso su puesto de hot case y este café y té y Bill Wilson andaba vendiendo lámparas de queroseno pero ni el Bill Wilson vendía lámparas de queroseno ni la Lloyd vendía grandes cantidades de té ni de café pero se la pasaban de poca madre así que se enamora y va a ver al señor va a ver este va a Nueva York en Nueva York van a despedir a un hombre de nombre Norman y Norman es el pretendiente de la pinche Lois pero la Lois es una lagartona agarró barco tenía 22 años y Bill Wilson tenía 18 y el Bill Wilson le dice ¿qué onda con el Norman? dice es un amigo que me anda pretendiendo quiere que me vaya a misionar con él pero mi corazón es de usted Bill dice vámonos a Tiffany's oye pero ahí está muy caro el anillo de compromiso vamos a Tiffany's llevaba sus domingos guardados 25 dólares y le regala su anillo de compromiso y el papá de Lois le hace una pachanga invita a la gente de la comunidad porque sabe que si ese güey pretende a su hija no es ningún pendejo si no no se fijaba en su hija fíjense la terapia ¿qué decía mi pinche suegra? va a ser igual que su padre borracho parrandero y jugador sigo siendo pitofiel soy trabajador y ya no soy parrandero cabrón y mis demás cuñados dos dejaron a sus viejas y el que era un hijo de la chingada fue el mejor de los yernos porque el mejor de los yernos tampoco se quiso parecer a papá cada quien decide y tengo hermanos que si se quieren parecer a él y tengo primos que me dicen ¿cuántas viejas tienes primo? pues una no te creo si mi tío le decía en el gavilán le digo bueno güey ¿cuántos penes crees que tengo? uno pues una pues una no te creo ¿por qué? dice no pues yo tengo casa grande la casa chica y otra capillita ah cabrón ¿y cómo vives? pues sí ando mal primo ya vendí un camión de gas y el otro ya está en problemas entonces bueno resulta que ya se pasó la bronca del casorio 29 la depresión hasta el 34 su despertar espiritual todo su viacrucis el tiempo se ha agotado para más información abran su libro transmítelo yo solo quiero terminar con dos minutos aparte que era una hora o los hago reír o les platico bien la historia entonces dije mejor los hago reír porque es más fácil hacer llorar traigan al pinche Anuar y los hace llorar Anuar no los hace llorar nos hace llorar hizo llorar a su papá hizo llorar a su mamá nos hizo llorar a todos llegó a su esposo un día a mi casa el pinche Anuar una guarita bonita con su pequeño niño o niña ya veis yo no investigo esas madres a los tres meses la mandó a chingar a su madre pero Anuar es un bienaventurado porque ha salvado muchas vidas su vida personal nos debe de valer para pura madres con esto voy a terminar no, no, no es mi amigo miren quiero decirles que es un honor estar con ustedes en esta noche es un verdadero honor es un placer es un placer compadre pero ¿saben una cosa? si me dijeran te cuesta 500 pesos la participación la pago cabrón pero hay unos cabrones que cobran por participar esa es la pequeña diferencia entonces dice su valor y confianza también se reforzaban diariamente por las juntas mismas Ruth Koch lo describió estaban estructurados hasta el grado que siempre había otro orador y Bill quizá media hora cada uno y entonces una larga sesión de café una convivencia verdadera con frecuencia estábamos hasta las 12 de la noche habiendo empezado a las 8 también dijo en esa época no trabajábamos los pasos no había requerimientos de 90 días ni aniversarios ni se hacía ningún conocimiento si estaba sobrio una semana o un año si sentías que te gustaría hablar al año al mes o a las dos semanas permitían que te levantaras y hablaras y tampoco te lanzaban fuera si te presentabas borracho sentían que estaban siempre para animarte que se te quedaría algún mensaje cada vez que hablaba Bill tenía un enfoque diferente no había ningún mensaje preformulado y aparentemente sus pláticas variaban tanto en longitud como en el asunto que trataba en una junta habló de Helen W una de las primeras miembros mujeres cuyo reciente suicidio estaba causando ansiedad y profundos presagios en todos los miembros de Nueva York en esa junta Bill incitó a los miembros para que no permitieran que su fe fuera destruida por la tragedia así como se fue Ángel Iniestra así dijo Enrique Álvarez la buena es que ninguno de los que estamos aquí vamos a salir vivos para que no nos preocupemos de más en aquellas primeras juntas tuvo lugar la introducción de algunas costumbres que hoy son tradicionales que su presencia por no mencionar sus orígenes rara vez se cuestiona una de estas fue el humor a veces negro otra profundamente enfático esta atmósfera de risa fue un legado directo de la personalidad de Bill sus pláticas siempre estaban salpicadas de humor gran parte de la cual era centrándose en sí mismo dijo Ruth siempre podía sacar risa de lo patético había profundas risas sonoras otra fue la manera en que los miembros se presentaban a sí mismos mi nombre es Bill W soy alcohólico si han de acordar que había el que decía solo por hoy que ya lo hemos quitado nos quedamos nada más con estos tres había solo por la gracia de Dios soy así de chingón y solo por la gracia de Dios no soy igual que aquel buey había este el que decía piensa 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 que estás en los triunfadores y grandes cosas van a ocurrir piensas que ya valiste madres y tú mismo lo estás decretando 24 horas compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!